Estamos preparados para salir. Esté preparado para girar a la izquierda. 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 Esté preparado para girar a la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Reencaminamiento. 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 Gira a la izquierda. Estoy preparado para girar a la derecha. Gira 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 a la derecha. Gracias por ver el video 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 Ok, vayamos a buscar una nueva ruta Gracias por ver el video